de la ciudad de T3T Noticias. Un incendio forestal en la aldea salvadora 2 de Santa Catarina Pinula. Ya el personal de la municipalidad se encuentra en el lugar combatiendo el fuego, las llamas que incluso amenazaban con seguirse expandiendo. Y hay que recordar que también la fuerza del viento no suele ser el mejor amigo en este tipo de casos, sino que al contrario, suele ser la fuerza necesaria para que éste se siga expandiendo. Sin embargo, esto es lo que trasciende que ya las autoridades trabajadores de la comuna de ese lugar se encuentran operando para evitar que el fuego se propague. Ojalá que logren sofocar las llamas en poco tiempo. Hay que recordar, amigo televidente, en buena parte del departamento de Guatemala todavía sigue siendo afectado por fuertes ráfagas de viento y esto viene a provocar definitivamente que las llamas puedan expandirse de manera más rápida. Afortunadamente, repetimos, ya hay personas combatiendo este siniestro forestal en esa zona de Santa Catarina Pinula. Pero mucha atención porque la situación podría salirse de control y en cualquier momento podríamos tener más detalles acerca de esta noticia. Ojalá que no se trate de malas noticias, sino que de la confirmación que las llamas han sido sofocadas ya.